Datos del tiempo queridos amigos de la revista, comenzando una nueva semana. Quiero contarles que Santa Cruz de la Sierra despierta con un cielo principalmente cubierto. 19 grados la temperatura actual, la mínima en la madrugada fue 17, la máxima hoy llegará a los 27 grados. Con fuertes vientos que soplarán del sur a una intensidad que alcanza los 27 kilómetros por hora. Y una humedad relativa del 59%, se descartan las probabilidades de lluvia. Nos vamos ahora por favor hasta Montero, cielo cubierto también, 21 grados la temperatura actual, la mínima fue 18, la máxima será de 28 grados. En este séptimo día del mes de septiembre nos trasladamos por favor a Camiri, 16 grados la temperatura actual, 14 fue la mínima, la máxima será de 23. Iniciando esta semana llegamos también con los datos del tiempo a Valle Grande, 11 grados la temperatura actual, 10 grados fue la mínima, la máxima será de 18. Les pido que me acompañen y veamos qué pasa por favor en Roboré. 21 grados la temperatura actual, 17 grados teníamos en la madrugada, para hoy esperamos una máxima que alcanzará los 31. Veamos por favor en este momento datos del tiempo para San Ignacio, 23 grados la temperatura actual, la mínima fue 21, la máxima será de 35. A continuación les mostramos en los datos del tiempo, el reporte para Puerto Suárez, 24 grados la temperatura actual, la mínima fue 19, la máxima será de 35. Importante, como estaremos en Santa Cruz Capital en los próximos 5 días, tomen por favor atención. El martes tendremos 18 grados en la madrugada, 30 por la tarde cielo nublado, para el miércoles 20 grados al despertar, 34 por la tarde. Intenso calor este jueves, la mínima 22, la máxima será de 36. Continuamos, viernes 23 grados en la madrugada, 36 por la tarde cielo despejado, sábado la mínima 21, la máxima será de 34. Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente semana. Continuamos con información aquí en La Revista.